Una mansión pa' mi hija es lo que quiero hacer Una pa' mi mamá y otra pa' mi mujer Tres mansiones cada una, tres millones Vamos a hacer dinero, dinero por montones Quiero una Fortuner y si me voy pa' la uso un Ferrari Quiero llenar los conciertos y todos los parties Vámona hasta ahí, pero me gusta la Mari Y yo quiero todo nuevo, una casa nueva, un carrito nuevo, baby, todo nuevo Quiero todo nuevo, una casa nueva, un carrito nuevo, baby, todo nuevo Quiero viajar pa' la USA, con las dominicanas yo tengo una tusa Voy a comprar los carros que Messi usa Si no me matan el año que viene me compro una 250 Y les juro que yo voy a ser millonario ante los 40 Soy lo mejor que nació pa' 1990 Pero aunque aquí tienes dinero y a tu baby le pago la renta Millonario muero en el intento Cuando le compro una casa a mi mami me muero contento Me preguntan si extraño a mi ex, claro que sí, no les miento Amo las afro y de las blancas me gusta el acento Amo las afro y de las blancas me gusta el acento Voy a demostrarle a la suegra, a los limpios podemos triunfar Además del dinero, hay muchas cosas pa' pagar A pesar que no tengo billetes, a su hija nada le va a faltar La vida da mucha apuesta y mañana el estrato no puede cambiar Y yo quiero todo nuevo, una casa nueva, un carrito nuevo, baby, todo nuevo Yo quiero todo nuevo, una casa nueva, un carrito nuevo, baby, todo nuevo Los escoltas míos usan el fusil Si te alteras te picamos como perejil Aquí no somos 300 espartanos, bandoleros 5.000 Siempre actúo y nunca hablo Intocable como el Chapo, intocable como Pablo Intocable como el Chapo, intocable como Pablo Llegamos a tu casa sin pedir permiso Mi papá tuvo como ayudarme y nunca quiso Mi vida es un sube y baja, nunca estaba al tope No leo la Biblia desde que compré mi clope Quiero terminar ambiental Y en mi comunidad será una ficha fundamental Voy a ser un cantante fenomenal Dios mío, líbrame de todo peligro y de todo mal Dios mío, líbrame de todo peligro y de todo mal Voy a ser el millonario en mi familia Mami, ore por mí en ayuno y en vigila Yo quiero todo nuevo, una casa nueva, un carrito nuevo Baby, todo nuevo, oa Yo quiero todo nuevo, una casa nueva, un carrito nuevo Baby, todo nuevo, oa Yager, dímelo Steylin, dímelo Manuel Flow de Steylin, mi izquierda Estamos conquistando al mundo el álbum